Oiga, échese una poncherada de agua con hielo a ver si se le baja ese genio Se internaca está teniendo unos cargos Me da mal genio el borracho que llama y estoy dormido O el zancudo a medianoche que me supa en el oído O el que pone a todo taco el equipo de sonido Y el pastor de Biblia en mano que me tiene de elegido Me da rabia el impuntual que llega tarde a la cita O el conchudo que aparece cuando ninguno lo invita O la que siendo bien fea se cree una mamacita O los fines de semana con mi suegra de visita La sopa fría me emputa o si se tapa el salero También cuando lavo el carro y se larga un aguacero Un jabón lleno de pelos o si voy a un cajero Hago la fila y cuando entro se daño el puto cajero No me aguanto las chismosas ni a ningún niño Berriando o el peorro que en la calle al del dado va culpando Odio el ruido de las motos o de los buses frenando Y si el semáforo está en rojo atrás un huevo pitando Pero calma, respiren, buen día está bien Ya voy en mil quinientos y no se me baja la rabia Parece que desayunará con alacrán Odio cuando abren las calles con taladro y con cincel O el vetero que me insiste que lleve de este huaquel O cuando piso las plastas de mi perro amigo fiel Y me emputa haciendo al baño con diarrea y no hay papel Aborrezco los discursos de derecha o de izquierda O el taxista despistado que hace que uno se pierda O el conchudo malapaga que su deuda no recuerda Y si usted es muy mal geniao yo lo mando pa' la mierda Estoy sin respiración por culpa de esta canción Ya la terminé por fin Siempre haciendo mala cara se mantiene en cascarrabia Estoy que me muerdo un codo porque a mi me emputa todo Siempre haciendo mala cara se mantiene en cascarrabia Es que yo no me emociono ni ganándome el baloto Acabe esa maricada a ver